Este es nuestro ensayo. Esto es muy importante. No estoy pensando ni en el video, ni en la técnica, ni en nada. Somente intenta disfrutar todo lo que aprendió hoy, que incorporó, que es mucho. Yo felicito a ti. Parabéns para ti. Entonces, disfruta de eso que hoy aprendiste, ¿sí? Bueno, a disfrutar. Sí, sí, a vos también. Disculpa. Sí, sí, a vos también. El chrúso mureli, que en la maíz de suena, se voló en el félio, se voló en el félio, se voló en el félio. Y llegaron dos pequeños, pequeños ángeles, y se voló en el félio. Dos pequeños ángeles, que en el félio, se voló en el félio, noację Mãe 1200, la e, moré, se voló en el félio, antes se voló en el félio, el wishes bonés, mientras he mudó en el félio, la meses de suena, se voló en el félio, se voló en el félio, y son o Mábalo sotías, dispernitó nero, dis efebreas, tinta ni sínnefo, que dispoorpa, ya na mi timurú. Dos miembros de ángeles que en el ámbito se llaman a la fela Quien se llaman a la fela, quien se llaman a la fela Quien se llaman a la fela, quien se llaman a la fela 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 Gracias por ver el video.